Es importante que sepas que no siempre podrás hacer el masaje perineal, ya que hay unos ciertos casos en los que se debe de evitar y no se puede hacer, ¿vale? Por ejemplo, no puedes realizar el masaje perineal cuando tienes una infección de orina o tienes lo que se llama varices vulvares. Además, tampoco tiene sentido si tienes programada una cesárea, porque no va a salir por ahí el bebé. Si tienes contracciones de pato antes de la semana 38, es decir, antes de llegar a la semana 38 de embarazo, en ese caso, mejor ir a la matrona y comentárselo. Por otro lado, cualquier otra complicación que te haya comentado la matrona durante el embarazo y que te haya dicho y que no se te permita realizar el masaje perineal, pues no se hace. En este punto estaría ideal que fueras a un fisioterapeuta especialista en lo que es el suelo pélvico, que los hay, para que sepa orientarte un poquito mejor. Porque claro, no es lo mismo una mujer que tenga un tono de base más bajo, ¿vale? Es decir, que su musculatura sea más blanda, que una mujer que tenga la musculatura más tensa. ¡Gracias!